ok y hasta acá el día indiscutible según esto lo digo yo como por ahí un poco menos un poco menos perfecto no un poquitío más muy buen audio por favor que no se va a borrar maldito tape no me acuerdo haciendo aquí hola doña por favor no se te has borrado estoy borrado gracias estoy en la pinta de quien es de granja por todo que se pierde jejeje que mala onda yo lo quería terminar no estará ni otra para verificarlo pero esto puede ser la muerte porque no te piro no te cuesta jeje pero chao chico no te cuesta no te cuesta no te cuesta